Bienvenidos, buenas noches, ok, bueno, entonces es súper importante que nosotros determinemos los pools de liquidación, porque es lo que va a hacer, miren, vean ustedes, nosotros estábamos aquí en esta zona de los 71.300 dólares que hizo el precio, el precio luego viene, baja, saca un poco la liquidez que está aquí, hace un pequeño retroceso, recuerden que el mercado tampoco es que va a caer, o al menos que hay una noticia muy extrema que tumbe el precio hacia la baja, y bueno, una noticia negativa de guerra, o que alguna cosa interesante es que puede hacer que el precio se mueva, porque lo ha hecho, nosotros hemos visto caer a Bitcoin con muchísima fuerza, entonces, ¿qué sucede? que venimos, bajamos, hicimos un pequeño movimiento, digamos, natural, una conexión pequeña allí, incluso, bueno, pudiésemos trazar un Fibonacci a ver qué zona fue la que vino a buscar, vean ustedes que estuvimos casi, casi en el 50% de un Fibonacci, lo pudiésemos tomar desde por aquí, y vamos a ver qué vino, equilibró el 50% de un Fibonacci, y el precio siguió bajando, y vean ustedes, sacó la liquidez que estaba aquí, esto me imagino que eran traders que estaban súper apalancados en la zona de los 68, y obviamente lo colocaron allí, porque este es un punto psicológico, 68 mil dólares, pongo mi stock loss, me pongo en punto de entrada, y listo, pero ¿qué pasa? que todavía nos queda mucha liquidez por la parte alta, que el precio tiene que venir a cerrar, o cancelar, toda esta parte aquí, incluso, si nosotros nos damos cuenta, tenemos hasta los 74 mil 700 dólares, es decir, que nosotros podemos estar muy pendientes a cómo se mueve el precio en estos puntos, bueno, ahí bajamos hasta los 68, por debajo vamos a ver qué más tenemos por la parte de abajo, bueno, creo que por aquí, mira, por la zona de los 62, también era la zona que yo les decía, zona de los 60, una zona bastante interesante también para el precio, hay que esperar a ver, yo siento que hay un debilitamiento en ese punto de los 70, incluso lo compartía en el grupo, déjenme voy un momentico aquí al grupo, yo les compartía para los que no están en el grupo de Teleron, ya que este video va para YouTube, vean ustedes Bitcoin con dificultad de cerrar en el semanal por encima de los 70, gran presión de venta en estos niveles, ahí lo tenemos en pantalla, estoy leyendo aquí, vean ustedes la gráfica que les estaba compartiendo y bueno, vean que el tema de los ETF, aquí podemos ver, les recomiendo esta página, es gratuita, veamos que en Trade Indifferent tenemos una posibilidad de verlo con más precisión, sin embargo aquí esta página nos dice que miren 68 mil dólares, un punto bastante interesante y zona de los 70 hasta los 72, digamos que 71, 72, más o menos coincide con lo que les estoy diciendo acá, 71 mil dólares y los 72, hay que estar muy atentos porque, que sucede ya con la experiencia que nosotros tenemos y hemos visto este tipo escenario, es más, si nosotros buscamos, vamos a irnos al diario y podemos retroceder un poquito hacia atrás, vean ustedes que Bitcoin hizo lo mismo en el pasado, que obviamente no, ya ahorita ya quedan pocos días para lo que es el halving, pero vean ustedes que el precio, a pesar de que se ha mantenido muchísimo en la zona donde está ahorita, Bitcoin en el pasado, esto estamos viendo la gráfica del 2021, vemos que Bitcoin llegó a la zona de los 67, luego llegó a la zona de los 68, que fue su máximo histórico para ese tiempo y el precio empezó a descender, entonces si nosotros vamos acá al presente, vamos al presente, que no está muy lejos tampoco, menos si han pasado sus añitos, tres años aproximadamente, vean ustedes que el precio si ha venido haciendo como que una especie de torre, buscando máximos cada vez más altos, tuvo un pequeño retroceso y estamos en una zona de rango, vean ustedes como está esta vela semanal, la vela semanal ya está bastante negativa, hay que estar muy pendiente, porque no sabemos que puede hacer, podemos bajar, o sea Bitcoin sin ningún problema, me aburro un momento lo dibujo, Bitcoin sin ningún problema, puede ir a sacar un poco de liquidez por la parte de abajo, incluso miren tenemos un pequeño imbalance en esta zona, coincide por acá con los 48 mil dólares, zona de los 52, zona de los 57, hay que ver que es lo que va a hacer, si nosotros vamos a revisar el gráfico de los futuros del CME, yo estuve revisando también los futuros del CME, vámonos aquí al diario, y vemos que tenemos un pequeño gap, miren vean ustedes ahí lo tengo marcado, aquí en la zona de los 66, pudiese fácilmente comerse esto hasta los 64, entonces hay que estar muy atento, con respecto a algunas otras criptomonedas, disculpe que no los estoy leyendo, vamos aquí al chat, ok, ajá, como va el retroceso para esta mierda, ok, ya voy a ver, si hay otras criptomonedas que ya están haciendo su retroceso, a eso voy, pasa el caso, bueno Solana está muy igual, Solana viene con mucha fuerza, ya Matic lo hizo, vean ustedes, lo que estamos esperando en Bitcoin que haga, si es que lo llega a hacer, porque no me atrevo a decir que Bitcoin puede caer, recuerden que estamos hablando de que hay mucha liquidez entrando al mercado por parte de los ETFs, hay muchos FOMO, vean ustedes que Matic nos dio entrada, mira Matic del movimiento de enero hasta ahora, si vemos que Matic estaba en los 0.69 con 28, tuvo un crecimiento importante hasta los 1.28, ya él corrigió, o Matic corrigió ya, el 61% de Fibonacci, sin embargo sigue cayendo, hay que estar muy atento, sigue teniendo una tendencia bajista en el diario y posiblemente yo diría que estaríamos buscando en Matic esta zona, pudiese yo poner esta zona o en el caso extremo diría que esta, ya se los marco acá, tendríamos entonces la zona de los 0.87, 0.86 y la zona de los 0.76, por ahí estaríamos buscando una entrada en Matic si queremos comprar para holdear, también de repente pudiésemos nosotros estar buscando un punto de interés, si queremos posicionarnos en Matic, sin embargo bueno, el Matic se dio aquí, si queríamos entrar en futuros, pudiéramos haber entrado en la zona de los 0.91, vean que tuvo un crecimiento de, o un retroceso mejor dicho del 20%, bastante importante para Matic. Si nos vamos a revisar Litecoin, por ahí me estaban preguntando en Litecoin, Litecoin tiene una diferencia en el diario que ya se dio, vean ustedes, ahí está la divergencia, se puede ver fácilmente, vemos aquí el punto 1, punto 2, punto 1, punto 2 y vemos el movimiento en el RSI, que tuvimos una primera divergencia, pero tuvimos una segunda confirmación y vean ustedes, tuvimos divergencia en este punto y en este, y ahí está bueno, tratando de recuperarse, yo la veía muy congelada a Litecoin y vean que llegó a los 112 dólares.